El Intendente creo que esto es lo más importante que tenemos que estar valorando, es hace una apertura y claramente nos está diciendo que la fiesta de la cerveza no se puede seguir manejando de la manera que se está manejando. Creo que esta apertura, que se haga una figura público-privada, que después se verá realmente en lo legal de qué manera se desarrollará, es una apertura importante que tenemos que valorarla. Desde las instituciones, un gran apoyo me parece a esto, ahora los políticos también estuvieron, digo los políticos en la figura de los distintos partidos políticos estuvieron participando, de ex intendentes, de concejales, han brindado también el apoyo. Lo que tenemos que pensar ahora es dejar de pensar los políticos en cada uno. Me parece que este tema que es la fiesta de la cerveza nos tiene que llevar a unir para realmente garantizar el futuro y que realmente se desarrolle de la mejor manera posible. Lo que yo puedo decir en lo personal es que hice hincapié cuando he pedido la palabra en que se puede ordenar la calle de Villas Navegrano en esta fiesta. Cuando tuvimos la suerte de estar en la gestión, allá por el 2009, 2010 y 2011, habíamos hecho un toma adentro, un control estricto en las calles de la villa, se habían cortado el manejo en distintas arterias y de esta manera poder controlar a la gente y creo que esto se puede llevar adelante. Creo que el trabajo en conjunto con la policía en aquel momento de la provincia y que nos dieron su total apoyo fue muy bueno y creo que esto hay que volver a hacer énfasis. La gente tiene que estar más controlada, tiene que estar más acompañada, porque no era solamente el tratarlos más, sino que había que hacerles entender de que el tomar se puede tomar únicamente en los lugares autorizados, en los comercios de Villas Navegrano que están habilitados todo el año y por supuesto también en el predio cervecero. Y más ahora que tenemos un predio propio, que está en mejores condiciones, que estamos más organizados. Así que creo que esa es una cosa importante que tenemos que llevar adelante. El resto, cada uno pudo expresarse, hubo enojados por supuesto y eso es donde yo digo, los políticos tenemos que dejar de lado un poco la campaña política. Me parece que hoy estamos pensando en algo, en un tema que es mucho más importante, que es el desarrollo de la fiesta más importante y donde nos posiciona a nivel nacional y mundial. Entonces creo que lo primero es bajar a la tierra, ponernos a trabajar y de esta manera poder llegar al consenso que la sociedad está pidiendo. Basta de peleas entre políticos y me parece que lo importante es el desarrollo de Villas Navegrano. Villas Navegrano